Acá es claro, y por ahí no generar confusión, un poco lo que se apunta y lo que ha planteado tanto a nivel nacional y el gobernador a nivel provincial, es que en espacios abiertos, donde estoy solo, no es necesario usar el barbijo porque no hay riesgo de contagio. Ahora, cuando hay otra persona, ese riesgo ya empieza a estar presente, porque no sabemos si esa otra persona puede estar cursando la enfermedad, sobre todo si está vacunada, que en definitiva, la vacuna, ¿qué logra? Que yo tenga síntomas leves o que no tenga síntomas, y en caso de enfermar, que no tenga complicaciones. Pero no evita la vacuna el contagio, lo disminuye. Por lo tanto, el riesgo siempre está presente. Para disminuir ese riesgo, lo que tengo que tener son los elementos de protección personal. Por eso también, como planteaba el gobernador, hace que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables por nuestra seguridad, y que esto se basa en tres patas fundamentales, y que son las que han demostrado que son útiles. Distancia, para alejarme del riesgo de que el virus de la otra persona llegue. Aire libre, porque al circular y ventilar se diluye, se lava esa presencia de carga viral. Y el barbijo como barrera importante para que no estén saliendo al exterior. De estas tres patas, siempre dos tienen que estar presentes. Haceme una pausa, porque mirá que interesante. Nosotros no tenemos distancia, porque estamos haciendo la nota, pero tenemos aire libre y barbijo. Estaríamos protegidos. Estamos protegidos porque tenemos dos de esas patas. Aire libre y barbijo, que es fundamental. Ahora, si estuviéramos en un espacio cerrado, ahí yo tengo que agregar la distancia, que sería otro elemento importante. Pero siempre, o cuando están en el estudio, que están sin barbijo, pero ahí tenemos que hay dos situaciones. Está la distancia, que es importante, y un espacio amplio, abierto, que disminuye esa carga viral. Dejame darte dos ejemplos que me dieron hoy. Una persona me paró y me dice, Julián, si ya no se usa más barbijo al aire libre, pero fui a buscar a mi hijo a la escuela, había mucha gente, y había algunos que lo usaban y algunos que no. Salí de la escuela, gente que se aglomera, ¿qué le vamos a decir a la gente? Ponete el barbijo. Siempre que hay, y también un poco así lo habían explicado claramente, cuando hay otras personas, tengo que usar el barbijo. ¿Qué me protege de que yo pueda tener una enfermedad grave? Primero, y sin lugar a dudas, la vacuna. Es un elemento protector que disminuye el riesgo de hacer complicaciones. ¿Cómo disminuyó la cantidad de virus? Distancia, ventilación y barbijo va a hacer que este riesgo sea menor, y es fundamental. A ver, ¿me tienen ahí? ¿Hola? Adelante, te seguimos escuchando. Hola. Adelante, Julián. Perdón, 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 lo escuché hablando y pensé que nos habían perdido. Te habíamos perdido, pero retomá. Gracias, ejemplos para que nos vaya quedando claro. Camino por el parque, no tengo gente cerca. ¿Me puedo...? Gracias, me puedo sacar el barbijo. Sin lugar a dudas. Si estuviéramos acá y quedamos cualquiera de nosotros acá en el parque, estamos sin barbijo, porque por una cuestión simple, no hay quien me contagie. Yo tengo que tener que el que tengo enfrente es un potencial persona que puede estar portando el virus. Por lo tanto, tengo que cuidar. Interactúo con alguien en ese parque, en el centro, aunque sea al aire libre, si no tengo la distancia, me pongo barbijo. Me pongo el barbijo, que es como lo venimos haciendo en todos los ámbitos y que es fundamental tenerlo como una medida de cuidado. Sobre todo que ahora, por una cuestión de salud mental, económica, social, se van abriendo un montón de actividades que son necesarias, porque no solamente la salud hace al riesgo de infección, a la salud mental de poder salir, recrear, divertirse, con las actividades deportivas, el fútbol, con actividades con bailes. Es muy, muy importante porque vemos también el impacto negativo que ha tenido en la población. Y lo otro, lo económico para el sustento fundamental del día a día. A medida que eso vaya avanzando, nosotros tenemos que colaborar de estar mucho más protegidos, utilizando las tres patas que habíamos mencionado y la vacuna. Eso va a permitir seguir y mantener esta actividad ante el eventual crecimiento de casos por la variante Delta, que sin duda va a llegar a nuestro país y va a crecer como lo viene haciendo en la región, porque este es el turno ya de... Porque sin duda, si algunos dicen, a lo mejor no entra nunca. Y vos me decías, seríamos el primer país del mundo donde la Delta no se hace predominante. ¿Todavía no nos pasa? Vos decís, nos va a pasar. Sí, por nuestra posición geográfica, nos fue llegando como llegó la enfermedad por coronavirus, llegó acá y que ahora ya está en Chile, en Brasil, viene creciendo y es el turno que toca Argentina. Nosotros lo tenemos frenado por el encierro, pero por esto que veníamos hablando, al abrir fronteras, porque tenemos mejores condiciones, al tener ya casi el 50% de la población vacunada, esto nos va a permitir poder tener mayor tranquilidad, de que el virus circule, se enferme y nos enfermemos por esta variante, pero que el riesgo de que terminemos en un hospital o en terapia intensiva, o que aumenta la mortalidad, va a ser muy, muy bajo. Esto es lo que se busca, poder convivir con el virus de la manera más segura y que sean procesos infecciosos, leves o moderados, pero que no traigan complicaciones. Y para que esto no nos afecte, tenemos que seguirnos cuidando. Con el uso de barbijo, distancia, ventilación, dos de estas tres patas, durante el mayor tiempo que podamos. Y en aquellas situaciones excepcionales, donde estoy en mi burbuja, en mi casa, no voy a usar barbijo, o si estoy en un espacio donde no hay personas cercanas, tampoco es necesario tenerlo. La última, entendiendo que se van a abrir boliches, fútbol, lugares donde hay mucha gente y que no van a usar el barbijo, me decías algo que me parecía interesante. Yo te hablaba del Aristi del sábado que estuve y que había mucha gente y todo sin barbijo. Me decías, bueno, no es del todo malo porque si no crecen los casos, quiere decir que ya al virus le va costando cada vez más conseguir a alguien para infectar, que si bien no podemos hablar de inmunidad de rebaño, sí podemos hablar de que ya el virus va encontrando barreras. Sí, esto es lo que hoy estamos viendo, con toda la apertura que hay, y que vemos los casos de positividad que han bajado, que estamos por abajo del 2% en nuestra provincia, que eso son todos indicadores que nos plantean que estamos teniendo una buena cobertura. Sí estamos viendo y todos tenemos algún familiar, nosotros los pacientes, con cuadros de catarros, que no es un resfrío, es un catarro un poco más que afecta mucho lo respiratorio, probablemente esté infectado por un coronavirus, pero que eso es lo que logra la vacuna, que sea un cuadro leve o asintomático, y que esto en definitiva es lo que nos vamos a acostumbrar y va a ser el año que viene, donde tendremos procesos infecciosos respiratorios altos, con fiebre o no, pero que van a resultar de evolución benigna, porque esto es lo que se consigue con la vacuna, y es lo que tenemos que llevar adelante. Nos toca rendir un examen más, que es el de la delta, que ya está empezando a aumentar, esto va a ser progresivo, va a pasar lo que ha pasado en otras partes del mundo, tenemos un buen nivel de vacunas, buenas vacunas, que es también lo que se discutía, son todas muy buenas y están demostrando, por eso estamos en esta situación, en descenso de cantidad de internaciones, uso de cama de terapia y la curva de mortalidad, es decir, esto tiene que tener tranquilidad, pero no relajarnos totalmente, saber que si hay un riesgo y no me quiero enfermar, tratar de cuidar estas barreras, que es un tiempito más, tener en cuenta que esto hay que cumplirlo, y nos protege y protege a todos, son cuestiones solidarias que permiten seguir ampliando todas estas actividades que son muy, muy necesarias, desde el área de la salud, mental sobre todo, desde el área económica, que todos lo necesitamos también. Julián, quiero hacer un cierre porque hablamos de muchas cosas, a ver si podemos llevarle claridad y conceptos, sobre todo estos conceptos claros a la gente. Adentro, si no es tu burbuja, siempre barbijo, cualquier repartición pública, cualquier restaurante, salvo que estés comiendo, termino esto. Afuera, no tenés gente alrededor, andás tranquilo sin barbijo, interactuás con la gente, te pones el barbijo, eso a grandes dimensiones, y sabiendo que cuando estés con mucha gente, una cancha de fútbol, un recital y estés sin barbijo, bueno, el peligro de contagio sigue existiendo. Sí, escucho. Una pregunta ahí, si se la puede transmitir al doctor Zaraco, en algún momento determinado lavábamos el barbijo todos los días, al final del día, y también el uso del barbijo profesional. ¿Qué recomendación tiene él con respecto al lavado del barbijo y a la utilización, algunas personas, de un barbijo un poquito más caro con otro sistema que hay para cuidado individual? Sí, porque hay mucho marketing, por eso la pregunta es interesante. Sí, perfecto, perfecto. Buenísima pregunta, y yo me voy a poner del lado el que hace las cosas mal, porque lo lavo muy poco. ¿Cuánto tenemos que lavar el barbijo? Y el tema de los barbijos profesionales, que es verdad lo que dice Marisol, hay mucho marketing también, como diciendo, si no tenés este barbijo profesional, te vas a contagiar sí o sí. Toda la evidencia ha mostrado que el uso de barbijo doble o triple es suficiente, o sea, que tenga doble o triple capa, eso es suficiente porque es el freno que nos va a ayudar. El tema de la higiene es tratar de no usarlo más de cuatro horas, es decir, el barbijo que usé a la mañana, no lo uso a la tarde, que eso es suficiente. Hoy ha bajado mucho el valor de los barbijos, uno tiene barbijos de muy buena calidad, a un bajo precio, que son descartables, y que uno puede tener esta precaución. Pero lavarlo con jabón blanco hoy es suficiente, pero que sea de doble o triple capa, para que realmente nos esté protegiendo. Sobre todo, mi barbijo te está protegiendo a vos, porque está conteniendo mis secreciones, y el tuyo me está protegiendo a mí. Por eso es solidario, y que esto es fundamental entenderlo, porque al estar hablando están saliendo micropartículas y presencia que puede haber de virus, en el caso que yo estuviera transitando la enfermedad en forma asintomática, pero este poco virus que puede salir acá por el costado, el aire lo está diluyendo, y que el mínimo que podría tu barbijo alcanza para protegerte. Me estoy tocando mientras hablás, y yo tengo doble capa de tela, lo mismo. La idea, como dice Sergio, cosa que no hago, que lavarlo todas las noches. Sí, lavarlo para que esté mejor, y aparte también mejora las condiciones de que uno está hablando, y junta la saliva, y ahí hay riesgo de, no solamente es todo coronavirus, en nuestra saliva hay una gran cantidad de bacterias, y entonces eso aumenta también el riesgo, y que es fundamental a la cuestión de higiene propia, de que está juntando todas esas secreciones de saliva. Entonces, eso puede dar un campo propicio para que se generen otros gérmenes que pueden terminar produciendo una infección en la piel u otro tipo de infecciones.